Bueno, mi segunda canción Me apetece muchísimo cantarla con uno de los mejores Muy grande como artista y muy grande como persona La verdad es que he tenido la oportunidad de conocerlo un poco mejor en estos días y solo tengo que decir que me he enamorado Un fuerte aplauso para José Antonio Yo este así bailo un poco Gracias No piensas que la única luz Que te ilumina es la que ve desde la cocina Que el sol se esconde Pero vuelve y te estará esperando afuera Con tu nueva vida Y calaron como botas de lluvia en tierra seca No hay creas Cada mañana cuando se levanta y se va Y no escondas tu maldad No escondas tu dolor Y eres dependida como el ave feliz Y resurges Cada mañana cuando se levanta y se va Y no escondas tu maldad Y no escondas tu maldad Y no escondas tu valor Dejo las capas de sol Y no escondas tu maldad Y no escondas tu amor Y no respectas tu maldad Y no rose Y no escondas tu maldad Y no te tapes, no te escondas No tras las gafas de sol Y no te tapes, no te escondas No tras las gafas de sol